He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para en guardar y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!